Hola mi gente, bienvenidos a Jessy en Dubán. En el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema del alcohol aquí en Dubán. Algunas personas tienen la duda de que si aquí se puede tomar alcohol, si se puede comprar alcohol. Y es que en resumidas cuentas sí, se puede comprar, pero bajo cuáles términos, yo ahora se los voy a decir. Las personas que viven aquí pueden comprar alcohol aquí, sí pueden comprar, pero necesitan una licencia. Una licencia que tiene un coste de entre los 150, 300 euros, algo así. Obviamente te van a pedir tus documentos de aquí para darte la licencia. Y ya luego una vez que tienes la licencia, puedes ir a comprarlo, pero a un lugar en específico. Tampoco puedes ir a comprarlo donde quiera porque tampoco en todas partes vas a encontrar alcohol. Ellos tienen tiendas de bebidas donde allí te venden el alcohol. Obviamente te van a pedir la licencia para ver que está todo en orden y ya puedes comprar el alcohol sin ningún problema. Si tú no tienes licencia, no te lo van a vender, pero hay algo que puedes hacer. Y es que puedes comprar el alcohol en el aeropuerto. Yo aquí tengo alcohol en mi casa y no hay ningún problema con ello. Yo lo compro en el aeropuerto. Yo no tengo ninguna licencia para comprar alcohol porque no es necesario para mí o para nosotros. Porque como nosotros viajamos con frecuencia, pues compramos el alcohol allí. Y también, obviamente, el precio aquí es mucho más elevado. Aquí los restaurantes y bares que están en los hoteles, por lo general, todos tienen alcohol. Hay restaurantes que tienen alcohol y no están en un hotel. Yo aquí he ido a restaurantes. Bueno, es muy raro. No es común que tú en todos los restaurantes vayas a encontrarlo. Restaurantes que no están en los hoteles. No es que sea lo más común, pero sí yo he ido y puedes encontrar uno así. Pero lo más seguro es que te vayas a un bar de un hotel. Ahí no vas a tener ningún problema en el tema de conseguir el alcohol. Ahora bien, si usted se quiere emborrachar, esto le va a salir caro aquí porque aquí la bebida es cara. Aquí un cóctel te puede costar, que yo le he pagado con todo el dolor de mi alma. 20, 25, así. Puede variar algo más. Los cocteles, la cerveza, todo lo que tenga que ver con alcohol te va a salir muy caro. Otra información, aquí hay otro inmediato donde puedes comprar alcohol sin licencia. Eso también es una opción para las personas que viven aquí y quieren comprar alcohol y no quieren sacar una licencia. O en ese momento no tienen una licencia. Obviamente los musulmanes no toman alcohol. Es prohibido en su religión. Esas reglas son para las personas que son, para los extranjeros que viven aquí, que toman alcohol. Pues ellos son flexibles con eso. Lugares donde no puedes tomar alcohol. Aquí no puedes tomar alcohol en lugares públicos. Es decir, no puedes salir a la calle con una botella de alcohol y tomar. No puedes ponerte en el frente de tu casa con una botella de alcohol para tomar. O en el balcón. Eso es prohibido. Prohibido de que puedas tener problemas. Bueno, vas a tener problemas con la justicia, con la policía si te ven en ello. No puedes tomar alcohol en el auto. Y no es por el tema, solamente por el tema de que no puedes, o sea, de conducir y tomar alcohol. Aún cuando tú no estás conduciendo, tú no puedes andar con una botella de alcohol en el auto. O sea, usted toma alcohol en su casa, en un lugar cerrado, pero no que usted pueda andar en la calle con una botella de alcohol. Eso aquí es totalmente prohibido. Y nada, señores. Yo creo que abarqué todo el tema o los puntos más importantes sobre el tema del alcohol. Si ustedes han tenido alguna experiencia en Dubái, si han venido aquí a visitarlo y han ido a un bar o a un supermercado a buscar alcohol, si lo han hecho, díganme su experiencia. Pueden dejarme sus sugerencias de temas que yo se lo estaré haciendo más adelante. Si te gustó el video, regálame un like. Y por supuesto, suscríbete. Así que nada, hasta la próxima. Bye.